¡Ay! ¡Qué bonito es volar al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía! ¡Ay! ¡Qué bonito es volar, normal! ¡Subir y venganza y llevar! ¡Ay! ¡Qué bonito es volar al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía! ¡Ay! ¡Qué bonito es volar al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía! ¡Qué bonito es volar al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía! ¡Qué bonito es volar al punto de la interior vivía, al punto de la interior vivía! ¡Qué bonito es volar al punto de la interior vivía, 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 al un ensayo nomás se apareció Satanás dijo es la primera vez que escucho el rumbo que a pies tan elocuente y vivaz estaba salta para atrás se apareció Satanás Cuánta sangre derramada para defender la tierra Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra Linches de todo el estado decía Juan Cortina se roban el ganado Linches de la madriguera decía Juan Cortina se roban la bandera Si dicen que soy un bandido por defender mi raza las pruebas yo las pido Que cuando y pongo seno se acopan a los gringos y sol y carabina Que viva Juan de Poceno que trae para los gringos y sol y no de pleno Que viva Juan de Poceno que trae para los gringos y sol y no de pleno Y que viva Juan de Poceno que trae para los gringos y sol y no de pleno que trae para los gringos y sol y no de pleno que trae para los gringos y sol y no de pleno Gracias.